Aún me acuerdo allá por el 2000 que no terminaban de entender los cambios sin sentido de los planes de estudio de los chicos. Por entonces tuve la poco feliz idea de decir que era parte de un plan a mediano plazo, con el fin de conseguir una generación menos pensante, repetidora de estupideces y con valores alterados. Me tildaron de conspiranoico. Sonreí, como sonríen los abuelos, su silencio respetuoso y compasivo. Mientras la patria patilluda disfrutaba de Floripa y la mentira de un dólar uno a uno, en casa nos costaba mucho hacerles estudiar las tablas o leer un principito comprendiendo su mensaje. Pac-Man, Tetris y una prometedora Comodores 64 los absorbía en una ensalada de Spice Girls, Backstreet Boys y Bandana, separándolos en emos y nuevos chetos, futuros proyectos de darks, punks y compradores de remeras con la cara de un asesino con boina que se creyó San Martín, pero en Cuba, porque para hacerlo en la Argentina no tuvo huevos. Era loco, ¿no, Bobo? Hoy, en un mundo 2021 tecnológico, conectado, pandémico y sometido al embrujo de las redes sociales, en el que un like vale más que un vaso de agua en el impenetrable chaqueño, o en el impenetrable conurbano de cada ciudad engreída de poder, yo digo convencido, con pruebas a la vista de todo y con profunda tristeza, lo lograron. Por entonces, las pelis de ficción inventaban implantes de chips en el cuerpo con fines de control. Nos distrajeron con ese cuco quirúrgico, mientras dedicaron todo su potencial en desarrollar ese aparatito que tenés en la mano y que te permite escucharme ahora, casi al instante, y lo volvieron absolutamente imprescindible. Al extremo que, en plena pandemia 2020, te decían si podías o no salir a trabajar o a conseguir lo estrictamente necesario para sobrevivir a través de una aplicación. Hoy veo con tristeza gente que no tiene agua, ni cloacas, ni trabajo, y gente que aún teniendo lo básico, no tiene inteligencia ni ganas de aprender o superarse. Pero todos tienen algo en común, acceso a redes sociales. Mis queridos y engendrados millennials, los tienen exactamente donde quieren. Muchos con hambre, muchos sin trabajo, muchos militando estupideces que ni siquiera los toca de cerca. Muchos menos, haciendo dinero de los aspirantes a influencers, a sucesores de Maradona y los que cuentan la regresiva para la Legrande. Hoy la revolución se hace desde casa y por teléfono, perdón, smartphone. Todo muy lindo, hasta que el bobo del pueblo salga a pescar y, sin querer y sin que nadie lo note, corte el cable de internet de sangremente, o mejor aún, que suelten a Charlie, fresco y en estado sólido, y pase por la usina de Puerto Nuevo y por Atucha cantando No voy en tren o Demoliendo hoteles y vuele todo al joraca mientras cante Yo soy de la Cruz del Sur, soy el que cierra y el que apaga la luz.